Ya me olvido Y es que estuve sumando mucho para olvidarte Pareces una fisura durmiendo al carro de la mía Como quisiera que a la cuenta de tres seas una mitad, mitad, mitad Soy una tierra rodando sin parar, soy una bomba tuvo desvallar Soy tu gusano y era tu mariposa, soy poca cosa pero estoy parada con la ché Corrió todo el dolor que me causaste Ordené a desfilar por las calles buscando amantes Voy hacia alguien por el camino del mar, del mar, del mar Sé donde empieza pero no donde pueda desvilar Soy una tierra rodando sin parar, soy una bomba tuvo desvallar Soy tu gusano y era tu mariposa, soy poca cosa pero estoy parada con la ché Soy tu gusano y era tu mariposa, soy poca cosa pero estoy parada con la ché